Me dijo no me asustes No me asustes Y parece que se acercó muy... Mucho Andrés Magneto, esa weá no la pude ver Me dio como pena ¿Pena? o vergüenza? O sea, no, como vergüenza ajena Sí, que eso no queda de abu, por eso no va a ser pena Este capítulo está patrocinado por Chicken Story Oye, ¿qué opinaba de Chicken Story? Muy buena Muy buena Es bueno, ¿no? Es como nada que era un pato Es como... Es una weá... Esos videos de coreanos En la calle se llama Ruido de Janeiro ¿Cómo? Andrés López de Bello La isla Docto No te veo la cara con sí Antonio López de Bello No sé que era Antonio Como el pintor ¿Cuál pintor? ¿Cuál? Te veo la cara con mi...